Hola, ¿qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Y comadre, soy Pamela Chu, y camínale, puñetón, camínale para atrás, pendejo, ¿qué quieres? Que se me mire la cara de Horacio Villalobos en Noturninos, puñetón. Ay, hasta un muchacho bien guapo. ¡Ven! ¡Cana de perro mojoniento! Ay, hermanas, pues ando aquí en Santiago, Nuevo León, porque anoche fui a una renovación de votos del Charro y la Charra. Y, este, pues mi amiga Karen, ya sabe, y traigo mi disco, mi disco única para que vayan y lo compren. Ahí va a estar de venta en el Sombrero Charro en Santiago, Nuevo León. Quien quiera, quien quiera el, ¿cómo se llama? El, el disco, ahí va a estar, tienen que ir porque está buenísimo. El disco trae pistas, aparte, huevos estellados, me vale verga, necrofílica. Chingo de, chingo de canciones, sin el disfraz, amor prohibido, que ya andamos grabando el videoclip de amor prohibido. Va a estar padre porque voy a salir con un vestido bien grandote, así, negro. Y, aparte, este, voy a tener unas rosas, un velo, y ay, bien feo, bien feo. Es algo triste porque es una canción, fíjense que es la canción más cara de todo el disco, que me costó más, más dinero. Eh, porque quien hizo la instrumental es, eh, ¿cómo se llama? Es ganador de dos Grammys. Cuando tengan el disco físico en su mano se van a dar cuenta quién, quién es. Y van a checar, van a poder checar los créditos. ¡Camínale, pinche pendejo! ¡Pinche cara de perro! ¿Siempre con tus mamadas? ¿Siempre? ¿Te crees el guapo? ¿Qué creías? ¿Que me ibas a gustar? Te equivocaste, mijito, te equivocaste, porque estás bien culerito, ¿eh? Para mí, soy una chava que me tienen que dar tronco con una verga bien grandota, ¿no? Con un pinche pitío todo delgadío como el tuyo, todo feo. Y, además, chueco y con lunares y la verga. Eches huevos tibios. Y, además, te huelen los huevos bien feos. ¡Ay, no, qué feo caso, carmana, psicomadres! Me anda grabando un huerco bien feo, bien culero. De allá de la risca, a la verga. ¡Ay, no, de San Bernabé! Que no tengo nada en contra de ellos, comadres, pero no se rasuran la verga. ¡Ay, no, qué feo caso, en serio! Pero horrible, horrible. Y, aparte, traen todo el culo peludo y como con almorranas. Imagínense en un culo con almorranas. Es como esto, miren, como esto de aquí. Que tienen bolitas así, bien feo. Y, bueno, pues, dale cuenta que, pues, es físico, es original. Y, pues, tienen que adquirirlo porque, imagínense que ustedes puedan tener una joya musical como es, única. Y luego ya viene mi segundo disco de canciones inéditas. Y viene el disco de cover que trae chingo de canciones. Trae 22 canciones atrapadas en los 90s volumen 2. Imagínense en tanto material, tanta música que hay por delante por escuchar en el futuro. Y videoclips y muchas cosas que vienen buenas para todos ustedes. La serie también. Y, pues, ¿qué más les puedo contar de que andamos aquí en Bahía Escondida? Porque, fíjense que aquí en Bahía Escondida, vamos a hablarle a alguien. A ver, espera, mi cámara. No me des en la espalda de Horacio de Rey Misterio. No me des en la espalda. No puede venir alguien. Ven, dispense. Dispense. Vamos a aventarnos, ven, acércate. Vamos a aventarnos, la mencionas. Aquí viene. Ay, yo no. Bueno, aquí viene, ven. Pero para informarnos del lugar donde estamos, viene con nosotros el joven. A ver, compadre, ven. ¿Cómo te llamas? Efraín. Efraín. Estamos aquí en la cámara. ¿Qué nos ofrece Bahía Escondida? Es Short Club Convention Center Resort. 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 A ver, voltea, voltea. Valga verga, que te valga queso. Pues, es un hotel. Es un hotel, pero... Hotel Convención Center y Resort. Y Convención Center, para la gente puñetona como yo, ¿qué es Convención Center Resort? Centro de Convención. Centro de Convención. Resort es un complejo turístico. Hotel, y aparte, ¿qué crees? Si en la noche quieres venir, te puedes hospedar, si eres youtuber o te gusta hacer videos de espantos y todo este rollo, te puedes salir como nosotros en la noche. Hay dos panteones y te brincas la barda y haces un desvergue. Platicas con los muertos, te robas flores y ahí te los cafeteas. Yo anoche me llevé un café bien calentito. ¿Qué es eso, dinero? ¿Linero? ¿No compras ni disco? Ay, no sé, ni sabía que tenías música. Sí, tengo música. ¿De? Mía, canciones mías, bien padre. Me vale verga, necrofílica, y aparte trae pistas para que canten. Necrofílica. ¿Sabes lo que es necrofílica? Sí, yo sé. Ah, bueno. Pero necrofílica es que habla de cuando... Haz de cuenta que estás con un muerto en la cama y te hacen, te cogen y no sienten... Y nada más van a eso. ¿A qué rarita? Pues, ¿por qué? ¿Para que veas? Dice... Hace mucho tiempo que te quiero hablar. Hay cosas que debo decirte, pero con excusas siempre tú te das. Siempre me dejas plantada. Tú solo me miras cuando tomas tequila. Solo me besas cuando tomas alcohol. Es una malada, ¿no? No, es mía. Esta canción es mía. Yo la escribí. La letra. No, la letra tampoco. La letra es mía. ¿Para eso? No. Tú solo me miras cuando tomas tequila. Porque tengo que trabajar. Bueno, nos vemos. Bueno, pues como pueden ver, donde quiera van a existir las hermanas que piensan que no canto. Y siempre me andan comparando con Alejandra Guzmán, que si la canción se parece a la de cada quien. Pero es la envidia natural, hermanas. Es algo natural. Es algo a lo que yo me... Vamos a... Es algo a lo que me tengo que ir acostumbrando cuando veo malcogidas. Y hay muchas. Uy, hay bastantes. Hay bastantes malcogidas. Y les arde el culo que ande promocionando mi disco. Es casi imposible que alguien no sepa de mi existencia en este mundo. Y ahorita que llegué a Mazatlán arrasando con la vida y cosechando la alegría. Ay, no, qué feo caso, hermanas. Yo quería ir a Mazatlán, pero no así. No de esa forma. Ay, no, no en forma de huracán. Ay, imagínate que me hicieron tantos memes. Y nada más que te muevas. Nada más que se mueva la imagen, te voy a partir tu madre, pinche huerquito, ¿eh? Nada más que se mueva, porque tú bien sabes que si una verguiza a ti te la di. Y te puedo meter otra mega verguiza, culero, ¿eh? ¿Crees que me tienes tan contenta? Che, jota tapada. Sin verga y toda culera. Aparte, ay, no, qué feo caso. Imagínense, jota sin culo, sin piernas, sin algas, sin chiches y sin verga. Ay, no, qué feo caso. Yo de verdad yo tengo un vergón así. Yo de verdad yo tengo la verga bien grande y aquí se me miren. Ay, no, mira que se me está saliendo un pedazo de labio. No me puse los calzonistas. No, algo verga. Ay, no, qué feo caso. A ver, vamos, vamos a preguntarle a la muchacha. ¡Dispense! 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 Ay, ¿cómo están, muchachas? ¿Qué andan haciendo? Limpiando. Limpiando. Oye, si nos dejan un griego aquí. Bastante. Bastante. ¿Ando vendiendo mi disco, no compras? Lo ando vendiendo en casa por casa. Ya te vi que lo has promocionado. Ay, lo va a estar en el sombrero charro por si lo quieres comprar, ¿eh? En el sombrero charro en Santiago, Nuevo León de Asalto. Aquí por la carretera, ¿cómo se llama la carretera? Nacional. ¿Cómo? Carretera Nacional. Por la carretera nacional. Oye, si nunca nos dejan, a ver, ven acércate. Bueno, tenemos que hablar cosas que no ven, no pueden oír. No, déjame que hablan las manos, las camas. Así como colmecos, así como ustedes. Y algunos. En mi cuarto estoy en el 203, 207, ¿verdad? 23, 207. Bueno, ahí estoy. Bueno, ahí vas a encontrar los mecos y caca. Se quedó el caca. Ay, no te vas a decir a nadie, mija, por favor. Es que me cogieron bien feo, me hacían así. Ay, ¿lo que quieres? Se quedó la cama. No vas a decirle a nadie, ¿eh? No vas a decirle porque es para un hombre delito. Se le cayó una pata. No sé, es que, haz de cuenta que me, mira, es que somos mujeres y no podemos. Bueno, pero mira, haz como que me, bueno, es que no, o te hago yo a ti. Es que, mira, es que, bueno, estaba yo así y el chavo me dijo que me pusiera así. Y repégate conmigo, repégate conmigo, repégate conmigo, repégate conmigo. De frente, de frente. Ay, no. ¿Qué tiene? Es que es una simulación, es un simulacro. No. Ay, así como, la masila, así. Ay, te le pongo el mecos. Como que, haz de como que le haces así. No. Espérate. Es que, oye, hago yo a ti. No. Ay, no, jamás. Ay, no. Ay, no, tortillas jamás. Haz de así. Haz de así para jamás, jamás. Ay, no, qué feo caso. Fíjate que otro día me, a mí, a mí, tengo una suerte para que me hagan pedo las rucas. Bien feo. Ay, no, bien feo. Una vez un viejito me dijo cómo se las cojieron. Dice que les ponía, una viejita, que les ponían a las chavas, este, que les ponían videos pornos y que, y que luego que, que ya nada más se las chupaba y que les decía, a mí no me importa que tengas esposo, que esto y que el otro, de todo me ha tocado. Y luego una, una ruca me vio la pierna así y me dijo, ay, me excitaste, me calentaste tanto que quiero que me cojas. Ay, tú crees, tendré tanta suerte. Dime, dime tú a mí. A lo mejor, ¿verdad que sí? ¿Qué? Porque les gusta que me veo muy femenina. ¿Sí es cierto? Que eso es lo que les gusta a las rucas. ¿Sí estoy guapa? Ahora ando muy guapa. El otro día que viniste, andabas... Ay, pues que ya te explotó el boiler, cuando grabé. Sí. ¿Qué andaba con el boiler? Sí. Ay, pues andaba con el boiler explotado, bien feo. Pero ahorita ando en perrita, vea que sigue, endalgadita, agárrame más y tú. Sí, le dije... ¡Mijas, ven! No, hombre, ven, anda en el pleito de domésticas. Venga, la muchacha, la muchacha está andando bien mal de ti. Andando bien mal de ti, que no vales verga, que no puedes, que no sabes recoger bien, que siempre estás nos quejando de que agarras, que agarras las sábalas con colmecos y que no te quepas. Vamos pa' que la enfrentes. Vamos, vamos pa' que le digas. Vamos, ven. Por eso te hace un puñetón. Voy trabajando, o sea, ¿qué no les pagan bien? ¿A poco crees que no sé que les pagan una mamada? En mi cuarto dejé cosas. ¿No dejamos cosas? Ay, tiramos todo, ¿verdad que sí? Ay, no, que te da un caso. Dile, dile que por qué no agarro de ti. Dile, que no te va a ir a ver. Yo quedé ocupada. No, no se engañe. Ay, nunca falta. ¿Es mi jefa? ¿Es tu jefa? Ay, perdón, por eso le estoy diciendo que estoy jugando, que estaba jugando. Ay, no, que es tu caso. Y es la jefa de todas las jefas. Aquí vinimos a... ¡Patrona! Patrona, venga. Entonces, ¿tú eres la jefa aquí del... ¿de aquí? No. Eres la encargada. La supervisora. La supervisora. Ven, ven, ven. Para la gente que no sabe, estamos en Bahía Escondida y es uno de los mejores lugares, ya fuera de todo contexto de humor negro y sarcasmo y guasa. Bahía Escondida es uno de los mejores hoteles aquí en Santiago, Nuevo León. Y yo les recomiendo porque así como a ella, que son gente de como la otra Jota, ¿tú crees que le estaba cantando una canción? Y dices, es una canción de Thalía. ¡Chincate a tu madre, pichejota! O sea, envidiosa. Si es mi disco de puras canciones originales, comadre. Ya sabes cómo es, ya sabes cómo es la cotilleza. Luego se les ve. Hermanas, cuando sean malcogidas, o sea, luego las detectamos por su forma de ser, por su comportamiento. Aquí está el video, regresenle poquito para que vean a la otra Jota, ahí de envidiosa. O sea, y te quedas con tu pinche rabia. Ay, no sabía que cantabas, pues sí canto, pinche Jota, para tomar información. Canto y tengo seis discos de estudio. Y te callas el hocico, te callas el hocico tú y todas las demás, te tienen que caer el hocico y te tienen que aguantar. Porque puedo, porque tengo y porque quiero, por eso. Che, malcogidas. Si sabes de quién estoy hablando. No digas nada para que no te metas en pedos. Pero ella es otro pedo, es otra historia. Te portaste muy bien, gracias por este espacio. Espero que entiendas que todo es, que todo es parte del show. Y parte de la promoción. Bueno, nos vemos, ¿eh? Sí, sí, vamos. Ay, muchas gracias. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? En YouTube. Mira mis videos, ¿eh? Ay, es que me acabo de aventar dos pases. Te esperas y no le cortas. Te esperas y no le cortas, pinche perro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esto es parte del ambiente que se vivió así, sin nada, sin nada de ambiente. Porque no hubo ambiente ni, 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 ni quien me reviente. Pero esto es parte, ay, esto muchacho bien guapo, andaba, andaba pintando. Allá está. Ay, hombre. Ay, me siento bien mal. Me duele la panocha de tanto pensar en ti. Ven, sómamela con tu pito. Ay, soy bien grosera, pero me vale verga. No me importa que se espanten las pinches santurronas, las religiosas indignadas, malcogidas, criticonas, que siempre están al pendiente de mí, las conservadoras. Y al menos no tengo aquí todo negro, al menos no tengo aquí todo negro, ni aquí, como que tienen bien feo y que se les hace la panocha bien crestuda, al menos yo no. Mijo, ven. Ay, estás bien bonito, no puede ser, ¿por qué, Dios mío? Así como tú me gustan, así como tú, chacales. ¿Cómo? Ñangos y desnalgados. Ñangos y desnalgados. Ay, no, Ñangos no tan, pero así como estás tú, con los chores rompidos, me excitan cuando traen los chores rompidos de aquí. Ven, dame tronco. Te pago en efectivo. Ay, Tachu, ¿por qué no está el celular, hermanas? El chavo se está prestando bien padre, ¿por qué no estás? Ven acá abajo, para cotorrearlo tantito. Yo le pido permiso a tu patrón. Ay, pues ven. Cáete aquí en mi vergüenza, aquí te cacho. Estás bien bonito, ¿cómo te llamas? Eduardo. ¿Cómo? Eduardo. Eduardo, por favor, ven, regresa aquí a mis brazos. No puedo. Bueno, ahí voy. Y no estoy toda acogida como otras cotas, que se las cogen a cada rato y que andan ahí. Mande. Ah, claro que sí. Ay, perdón, hija. Es que Eduardo me dijo que a mí le gustaba. ¿Sí puedo poder querer tener novio? Claro. Ah, bueno. Nunca andes con un vato que tenga la verga del yadillo. Nunca andes con ahí, con un vato así, porque nunca vas a ser feliz. Yo sé lo que te... No, yo sé. Por eso me gustan gruesas. Gruesas y que te abarquen bien padre. Que te hagan los labios así, así bien padre. Ya tú ya sabes de lo que te estoy hablando, ¿eh? Sí. Ay, la malcogida que tiene que estar ahí en oficina y no sé cómo la aguantas. No sabía que cantabas, pues si no estás viendo mi disco. O sea, no estás ahí. Perdón, esa canción es de Thalía. Se me usa tu culo. Pinche jota malcogida. Puedes mandar un saludo a mi novio. Tengo novio. Ay, claro que sí. ¿Cómo se llama? Sí. Osvaldo. Se llama Mario. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Y estoy aquí con esta hermosura de mujer trabajadora que trabaja para pagarte tu pase y tu mota y tus virongas cada fin de semana. Aquí está tu pendejita. Te mandamos saludos, puñetón. Estás bien hermoso y bien padre. Síguele así. Él merece todo de ti, ¿eh? Gracias. Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Muchas gracias. Cuando un hombre tiene todo, o sea, y todo me refiero a todo. Vale la pena trabajar, vale la pena esforzarse, vale la pena todo, gastarte todo tu dinero, toda tu quincena en él. Claro, obviamente. Que nadie te diga lo contrario. Y además estás bien bonita, tienes unos ojos. Miren, hermana, tienes unos ojos hermosísimos. Quítate los lentes. Quítate los lentes y enseña tus ojos. Me calen chorros los lentes. Ay, es que eres fresona, pero no mamona. Eres fresona, di. Soy fresona, pero no mamona. Soy fresona, pero no mamona. Y me permites. Y me permites. Así, ay, qué pirdita. Y luego la cinturita que tienes. Ay, claro. Cuando andas embestida de noche, te has de ver hermosísima. Ah, cuando gustes, salimos por ahí. No, porque te puedo coger. Ay, no. Ay, no. Es que no, espérate, perdón. Me resbalé. Ay, no. No te creas, hijo. Se le cruzó los cables. Perdón, hijo. No te creas, a mí me gustas tú. Cuando yo digas, cuando yo diga me gustas tú, es para arriba. Nos vemos, ¿cómo te llamas? Cintia. Cintia, muchas gracias. Igualmente. Fíjense que yo también cintia, cintia cuando me la metí a mi tío. Ay, no. Quiero cintia, tú. Quiero cintia, tú, pito. Así. Pito con pito. Cazados. Ay, la verga de los cazados. La verga de los cazados es la más rica y la más deliciosa. Es la más sabrosa. Y si tú no eres hermana y me estás viendo en este momento. Si tú no eres hermana y me estás viendo y te ofrecen una lana, estás bien pendejo. Hubieras capeado todas esas veces, hubieras agarrado una lana. Estás bien puñetón. Ay, no es que a mí yo no le entro a esa chica, es a tu culo. A la hora de que se acoger y amamar que la vida se va a acabar. Tenemos que ser desmadrosas y aventadas. Posesivas y engreídas. Y peligrosa, como en mi canción. Ay, estoy grabando una canción que se llama Peligrosa. Ay, no, bien padre. A ver, mijo. Ven, nada más para conocerte aquí abajito, tantito. No puedo. De volada te vas. Estoy casado, ¿no? No, pero si yo. Ay, ¿y a mí qué? Estoy muy bien cosa. ¿Ustedes creen que a mí me importa que estén casados los vatos? ¿Creen sinceramente que me importa? Le corto la parte esa. Dejo de grabar y vienes. ¿Ya le estás asustado? Ay, ese señor parece... Ay, no. Artesanía mexicana de Oaxaca. Ay, hermana. Les mando un saludo a toda la gente de Oaxaca. No se entiendan, pero es que el señor... ¿Qué? Si el bonito eres tú, mijo. Ay, minche huarquito. Ya me cayo bien gordo. Comadre, ¿ya estamos listos? Sí. Bueno, entonces, ahí nos vemos. Y siempre, siempre que hago una entrevista o un reportaje, siempre me voy corriendo. Gracias, tío. ¡Suscríbete al canal! Gracias.